El campo, una mano loca me robó mi campero colorada. Eh, Tefi, Tefi, ¿la habrás dejado por ahí? Sí. Chicas, este camionito tenemos que dejar ya, por favor. Vamos a tomar un bondito. ¡Mío, fío! ¡Hola! ¿Loli, cómo andas gorda todavía? ¿Dónde estás? No, te la puedo quedar. Decirle que no me muero. ¿Vas a pasar por Los Ángeles? Tefilo, Tefi, pedí ayuda, Tefi. No, te digo que te voy a estudiar. ¡Vas a valer mi misa, ¡dame misa! ¡Ahora estamos! ¡Chica! Chico, corte. ¡Noche! ¿Qué? ¡Sí, señor! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Vale, sí, sí! ¡Ah, bueno! ¡Dios mío! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Sos usarpados! ¿Qué pasa acá, está bien? ¡Quédate la boca! ¡Lechi! ¿Qué pasa este tonto? ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno!